Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este episodio de Mis Confidencias. El día de hoy vamos a hablar sobre un ritual para primavera que es conocido por hacer un cuerno para la abundancia. Ahora, ¿de dónde viene esta creencia de que el cuerno es de la abundancia? Bueno, pues resulta que había una cabra que fue la que le dio leche a Zeus para criarlo y un día Zeus se dice que jugando con la cabra le rompió un cuerno y para compensarla lo llenó de flores y de frutos y de ahí se tomó que el cuerno es el cuerno de la abundancia, de la prosperidad. Entonces, esta es una tradición que tiene sus orígenes en la cultura griega, sobre todo, pero que se ha extendido a los demás países. Actualmente, el cuerno de la abundancia se prepara justamente en el equinoccio de primavera. Normalmente lleva siete semillas en la representación de los frutos para que florezca y germine todo aquello que lo pongas. Aquí está el mío. Puede ser de mimbre, no necesariamente. El mío es de barro. Y tenemos, aparte, yo le puse a uno de mis gnomos, el ratón rojo, que es el que cuida y resguarda la prosperidad y la abundancia. Aparte, yo le agregué dulces. Ustedes lo pueden hacer y llenar el primer día de flores y de frutos como fue el original. Y posteriormente, sí ponerle algunas semillas. Este tiene semillas en la parte de abajo y tiene también grajeas de dulce, ¿ok? Para que todo lo que llegue sea dulce y sea usado para bien. Incluso cuando lo estén preparando, también es importante si le ponen un listoncito rojo, lo pueden adornar también. O poner un incienso de canela, mandarina o coco. Todos estos, el coco sirve para abrir los caminos. La canela para prosperidad y para abundancia. Pueden estar utilizando estos inciensos, humear su cuenco y llenarlo. Yo normalmente lo llenaba con monedas de 10 pesos. Ahorita la verdad es que tiene de todo un poco y siempre durante el año lo voy llenando. Antes del equinoccio de primavera se vacía. Pueden comprarse algo lindo para ustedes, no para nadie más. Este cuenco, acuérdense que es algo personal y pueden comprarse algo lindo para ustedes y después reutilizarlo, volverlo a preparar para el siguiente año que sea próspero y lleno de cosas positivas. Este es uno de los tantos rituales que se utilizan. Acuérdense que el equinoccio de primavera es la fiesta, la fiesta precisamente de la siembra. Incluso luego se confunden un poquito en las creencias paganas y dicen, oye, es que las brujas en la antigüedad se desnudaban y bailaban como locas en el bosque. No bailaban como locas. Se hacía una fiesta de la fertilidad precisamente ahora para el mes de marzo en el equinoccio de la primavera. Y es algo lógico, si lo vemos, también son cuando los animales normalmente procrean. Entonces se hace una fiesta de fertilidad en donde había mucho que comer, mucho que beber. Y sí, efectivamente, en la antigüedad había una tradición pagana donde las brujas podían copular en esa noche con cualquier varón de la tribu, por así decirlo. Y entonces los hijos que se dieran eran los hijos de todos y eran los hijos de la cosecha y eran bendecidos. ¿Por qué? Porque habían sido procreados en esa noche. Ok, pero era una creencia muy loable que se tenía, que en la actualidad se ha desvirtuado algo el origen de esta fiesta y de pronto se asustan y dicen, oye, es que entonces las brujas eran muy promiscuas. No tiene que ver con la promiscuidad, tiene que ver con algo más profundo. Por ejemplo, ustedes sabían que comparte chakra precisamente con el de la sexualidad. Entonces, si tú no tienes una sexualidad plena, muy probablemente vaya a ser un obstáculo para que tú logres tus objetivos, ¿ok? Porque es el primer chakra, el chakra raíz. Y es bien importante que se desbloquee y que vivas una sexualidad plena para que se te den las cosas. Cuando estamos reprimidos en esa área, entonces empieza a escasear también la parte económica porque el primer chakra lo tenemos bloqueado. Entonces no fluye la energía a través de nosotros y no nos llega a la parte de la abundancia. Sin embargo, cuando tenemos plenitud en esta área de la vida y empezamos a saber mover la energía y la energía sexual es de las más fuertes y que se usa mucho para hacer peticiones precisamente para la abundancia. De ahí que se hacía esta fiesta en el equinoccio de primavera, donde sí efectivamente había había esa copulación, pero tenía un fin y todo tiene un sustento detrás del porqué. No era nada más así como que, oh sí, había que encuerarse a la luz de la luna. No, lleva un porqué. Era toda una fiesta y una fiesta de agradecimiento por lo que se iba, por la siembra que se iba a hacer y por lo que iba a venir en el año. Estaban como agradeciendo a las deidades lo que se les iba a otorgar durante todo el año. Entonces este mes en especial es muy importante para que ustedes hagan rituales de abundancia y de prosperidad. Me han hecho preguntas acerca de los baños. ¿Qué baños puedo utilizar yo si quiero una vida más próspera? Pueden utilizar baños con agua de coco para abrir caminos, pero el que yo utilizo normalmente para la prosperidad y la abundancia es, pongo a hervir cáscara de mandarina y me baño con ese, queda una especie de té, con ese té durante nueve días. Ahora, ¿cómo son los baños? Se meten ustedes a bañar normalmente y a la hora de que ya se van a salir de la regadera. Vierten sobre ustedes esta agua de la cocción de la mandarina, pueden agregarle también canela y resulta más fuerte incluso el laurel. Laurel, mandarina y canela y se van a bañar con eso durante nueve días seguidos haciendo su decreto. La abundancia, la prosperidad llegan a mi vida con gran facilidad. Este decreto es muy fuerte, pero hay que practicarlo todos los días. Incluso al levantarte, di la abundancia, la prosperidad llegan a mi vida con gran facilidad. Se repiten normalmente los decretos tres veces para que así sea. Si haces esto aunado a los baños durante nueve días, vas a abrir tus caminos a la prosperidad y al éxito. Pero también es importante el hecho de que visualices. Y por ejemplo, en este cuenco, cuando te lleguen, tú decides si son las monedas de cinco, las monedas de diez o las de apeso, las que quieres poner en tu cuenco, dependiendo del tamaño del cuenco que tengas. Y siempre se agradece, ¿ok? Hay toda una oración para el dinero de agradecimiento que se las voy a estar publicando por las redes para que ustedes la puedan hacer cada vez que reciban dinero. Pero si no, basta con tomarlo, ponerlo en el pecho y decir gracias, gracias, gracias. Siempre se tiene que agradecer todo el dinero que llega a tu vida. ¿Para qué? Para que se sienta bien recibido y se deja dormir de menos una noche en tu casa. Los mexicanos y creo que también sucede en Sudamérica el hecho de que nos llega el cheque, tenemos el dinero en la mano y ni siquiera lo agradecemos y ya estamos haciendo pagos, 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 pagos. No lo dejamos ni siquiera sentirse en la casa. La energía del dinero se tiene que sentir. Se debe de ver el hecho de que la energía es bien recibida para que el dinero siga regresando a tu vida y a la de tu familia. Entonces, ya saben, las personas que quieren que fluya bien el dinero pueden hacer este cuenco de la abundancia, agradecer todo el tiempo. Hay que ser agradecidos y decirle abundancia, prosperidad, dinero. Eres bienvenido a mi casa, a mi hogar, a mi vida y a la de mi familia. ¿Para qué? Para que este dinero siga llegando y se siga multiplicando. Y otra cosa que se me olvidaba, se da con la derecha y se recibe con la izquierda. ¿Ok? ¿Para qué? Para que la energía siga fluyendo siempre hacia nosotros y existe ese círculo de abundancia y prosperidad para cada uno y para cada miembro de su familia. No olvides tener tus pies en la tierra sin dejar de mirar tus sueños. Adiós.